...de la comunidad que estamos cumpliendo, que Asuntos Comunitarios del Municipio de Rosario está cumpliendo, 22 muchachos están terminando la parte teórica del curso de técnico de mantenimiento de motocicleta en Villa de Rosario. Todo hecho acá, en el Colegio Mario Silve de Aura, con la Armada del Sagrado Corazón. Acompañamiento del SENA muy importante, con recursos de nosotros, de la parte de juventudes, 22 jóvenes están graduando el día de hoy, falta la parte productiva, como les estaba hablando anteriormente a ellos, es un compromiso de ellos, tienen cómo buscar la parte empresarial, entonces es importante que puedan montar sus propias unidades productivas. Claro, no es un curso, no es una tecnología, es técnico de mantenimiento de motocicletas, son 1090 horas, pueden montar su unidad productiva, pueden trabajar con instituciones, pueden trabajar con la Policía Nacional, con muchas cosas. Entonces, creo que es el primer realce, porque ya estamos saliendo de la parte de cursos, de tecnología. El curso es que es una herramienta más para el desarrollo laboral de muchos de los compañeros que ya están ejerciendo el ramo de la mecánica de motos y salir como técnicos es una oportunidad más, una herramienta más para que así puedan ejercer su profesión con más profesionalismo.